Partida, la alargada es bastante pareja en la primera del loto hípico, tercera dominical entre las últimas La número 4 Sweet Diamond y Carrara por la parte exterior Viene por el centro Nordy Sky con la número 2 Lady Prestige a pelear por el primer lugar Se va a la punta Nordy Sky, Lady Prestige corre a medio cuerpo en el segundo por dentro En el tercero Kaleva, en el cuarto avanza Toluca El quinto viene por la parte interior de la pista Sweet Diamond con Mini Raquel Se está quedando Carrara en el último lugar 23 segundos exactos, los primeros 400 metros en la primera válida para el loto hípico Tercera del programa, fuerte pelea por el primer lugar Nordy Sky por fuera Y por dentro Lady Prestige con Aranguren, Nordy Sky con José Gregorio Hernández Intenta la escapada por la parte exterior pero no le da tregua a la número 2 Lady Prestige A la expectativa en el tercero Kaleva, en el cuarto viene mejorando Toluca Y por la parte exterior viene acercándose la yegua Mini Raquel cuando están terminando de girar la última curva En 46-2 los 800 metros entran en la recta de las emociones por la parte interior de la pista Viene la yegua Kaleva con Nordy Sky, vuelve a la pelea también Toluca y Mini Raquel por fuera También viene a la pelea Lady Prestige por segunda línea Kaleva por la parte interior Lady Prestige y Nordy Sky decidiendo Toluca por fuera con Mini Raquel Se defiende Kaleva por dentro, Kaleva dominando, Nordy Sky a la carga y Mini Raquel por fuera Domina Kaleva y a dos Kaleva Segunda por fuera, Mini Raquel con Nordy Sky y luego Toluca, Lady Prestige, Sweet Diamond Y Carrara en el último lugar